¡Bien, Julio! Nos encontramos en la Cumbre Golf Club. En este torneo en el Forbol, que auspicia la útera. Un torneo con mucha convocatoria. Unos días realmente fantásticos para practicar el golf. Justamente estando aquí en el club, nos encontramos después de muchos años con Martín Gardela, que ha vuelto a Argentina, ha vuelto a su pueblo de la cumbre y está cumpliendo una función importante dentro de la institución. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Martín, contame. Hace mucho que no estabas aquí, por lo menos trabajando, disfrutando, y ahora ya establecí nuevamente la cumbre, pero cumpliendo una función a la institución de la cumbre Golf Club como coordinador general. ¿Es así? Bueno, después de 30 años viviendo en el exterior, tuve esta oportunidad que me ofrecieron y, bueno, para mí es un grande orgullo y, como sabrás, para mí esto fue mi casa, mi niñez, así que trabajar acá es lo mejor que me pudo haber pasado. Claro, bueno, estuviste muy ligado al golf, tu padre, por supuesto, tantos años de presidente, tantas cosas que hizo por el golf, por la cumbre también, a través de su emprendimiento particular y, bueno, ahora vos siguiendo un poco los pasos, ¿no? Sí, obviamente que papá me pasó esta pasión, ¿no?, por este deporte y no solo, también por esta gestión que hizo él, que yo lo acompañaba siempre y, bueno, aprendí también muchísimo de eso. Claro que sí. Martín, después de tantos años en Italia, en el exterior, con el golf, justamente, tu profesión, tu trabajo y ahora quiero entender que vas a volcar tus conocimientos acá en la institución. A ver, contanos, seguramente podés aportar muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, digamos que yo empecé como profesional de golf, pero como te contaba antes, ser profesional de golf en el exterior es un poco diferente, ya que hay una preparación de muchos años en una escuela nacional de golf, donde la capacitación es a 360 grados por cuanto reguardo al golf. Así que tengo bastante experiencia, digamos, en todos los rubros que pueda haber en una cancha de golf y, bueno, espero que toda mi experiencia la pueda utilizar acá, obviamente. ¿Cómo has visto a tu regreso a la institución, al campo, a los jugadores, a la cumbre? Bueno, la cumbre me impresionó mucho, que veo que creció muchísimo, ¿no? Tantas construcciones. Está lindo. Está muy lindo, sí, lleno de gente. Bueno, llegué seguramente en la mejor temporada. Al golf lo encuentro muy bien, gracias a Dios. Y, bueno, vamos a tratar de que mejore aún más. Bien. Se va a continuar con los torneos veraniegos, Semana Santa, como siempre. Se van a aportar muchas ideas. Insisto con este tema, Martín, ¿no? Obviamente, sí. Apenas termine la temporada ahora de verano, vamos a tratar de hacer este calendario Gara para preparar, digamos, todo el año. Bien. Y, obviamente, vamos a necesitar muchísimo la gente de la cumbre en esto. Está bien. Y muchos auspiciantes, como en este caso los torneos de verano que se acercó desde el año pasado de Lutgra. Bueno, necesitamos mucho más auspiciantes, ¿no? Que aporten, justamente, ¿no? Los premios e ideas para que esto siga progresando, ¿no? Claro, seguramente. Eso va a ser muy importante para lograr hacer esto con mucho antícipo y poder organizar bien todo. Bien. ¿Qué más tenés en mente, Martín? Muchas cosas que podés volcarlo ahora en un minuto. Es difícil decirlo. Obviamente, quiero preparar muchísimas cosas, pero la cosa importante es determinar las prioridades. Así que todavía no podemos decir nada. Un consejo de un experimentado para la juventud, la juventud que quiera practicar el deporte, ¿qué debe hacer? Bueno, digamos que tenemos también un proyecto de crear un club de jóvenes. Que esto va a ser muy importante para los chicos para acercarse a este lindísimo deporte. Bien. Hay que acercarse y preguntar. Sí, ¿cómo te digo? Está en proyecto. Está en proyecto, así que todavía vamos a realizar, estamos realizando todo para que puedan después tener la mayor información posible. Gracias, Martín. Bueno, gracias a vos. Bueno, seguimos con este torneo con el 4-Ball aquí en la cumbre. Bueno, el capitán de la cancha, aparte de jugador, está cumpliendo esta función importante este año. Kipi, ¿cómo estás? Sí, bueno, me tocó este año trabajar un poquito con la cancha. Y bueno, estamos con un gran equipo como el subcapitán Juan Manuel Escano. Y todo el apoyo de su padre, que es Janancho, que está todo el tiempo en la cancha. Y bueno, nos dicen, nos ayuda a toda la parte logística, digamos. ¿Cuál es la tarea fundamental, Barrera, de ser capitán de la cancha? ¿Cuál es la función específica? Y bueno, en mi caso, yo que ando mucho por muchas canchas y queremos darle un toque a la cancha de prolijidad y hacerla para que la gente venga allá. La cancha es complicada. El clima de la cumbre siempre hay con vientos. Entonces buscamos que la cancha tenga bastante prolijidad para que los jugadores no demoren. Para que la gente que últimamente está con poco tiempo, venga, lo disfrute y tarde lo menos posible. Bueno, la cancha está verde completamente debido a las últimas subias. Está bastante prolijita. Se lo veo impecable. Sí, digamos que esa es la función principal, ¿no? Tener la prolija para que los jugadores puedan desarrollar sus juegos sin renegar, digamos. Y hacerlo, que se vengan, se diviertan y se vayan de la cumbre con una buena impresión. Es cierto. Bueno, los torneos de verano están sobresaliendo. Este que organiza el Últigo, este Forbol, que auspicia y el fin de semana el abierto, ¿no? Sí, gracias a Norberto La Torre, que es un gran colaborador del club. Este, el club y la comisión y principalmente nosotros queremos agradecerle mucho a ellos que pueden traer todo esto y que el club pueda traer tantos jugadores como tienen en este momento. Bueno, lo dejo seguir jugando. ¿Cómo va a estar el momento? Eh, bien, bien. Hoy bien. Ayer no jugamos muy bien, pero hoy venimos mejorando un poco. Este Forbol, el equipo, ¿cómo es? Bueno, el equipo, bien, soy yo y Federico Bloch. ¿Qué tal el compañero? No, bien. Hoy los venimos combinando. Ayer no combinamos nada, jugamos mal los dos. Y hoy venimos andando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias.